Esto es Autoridad Deportiva TV. Continuamos. Autoridad Deportiva TV 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 Equipo de Hermanos y Amigos. Autoridad Deportiva TV Continuamos. Autoridad Deportiva TV Vamos a ver si dispara en forma directa El jugador de Madero Bloque Defensivo. Autoridad Deportiva TV Continuamos. Autoridad Deportiva TV Autoridad Deportiva TV Uno por cero. Autoridad Deportiva TV 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 el encuentro, este es el autor del gol tocando su pelota, aquí viene hermanos y amigos por el sector de la izquierda, cubre bien el defensor pelota que será para el Deporteo Madero el árbitro está indicando que se debe de repetir la ejecución de la falta servicio hasta el área, esa es del portero tranquilamente se queda con la esferca y aquí viene hermanos y amigos por ese sector de la derecha pelota rebotada, no sale del terreno de juego controla el equipo que viste todo de blanco esta mañana aquí en el fraccionamiento de las rosas pelota rebotada la tiene el portero que finalmente recoge ante la presión del delantero despeje, tres cuartos de cancha ya la recoge el equipo del Deporteo Madero tocando su pelota que pasa de largo complemento de la defensiva el balón vamos a ver si se pierde por la línea remate la pelota hacia afuera será saca de puerta así es que hermanos y amigos están ganando dos por cero cuando el árbitro está indicando que se va a realizar un cambio sale el número 17 del Deporteo Madero que tendrá que remar contra corriente aquí viene hermanos y amigos imprime velocidad el delantero cobre bien el jugador del Deporteo Madero y sale jugando elegantemente ahora por el lado de la derecha barrida enérgica pelota que se va por la línea de fondo pero el árbitro está señalando falta y además está mostrando tarjeta preventiva para el jugador de hermanos y amigos el árbitro hace indicar que no se puede poner en circulación la pelota hasta que haga sonar su silbato así es que aquí la oportunidad para el Deporteo Madero vamos a ver si la aprovecha el toque en corto el servicio bastante malo el saque de puerta es para hermanos y amigos cuando se va a realizar un nuevo cambio ahora por parte de hermanos y amigos que está al frente en esta final dos goles contra cero ya se realiza el cambio y se va a poner en circulación el partido balón hacia afuera es para Deportivo Madero en el saque lateral ya lo hace tienen que apurarse porque el tiempo corre oportunidad el disparo gol excelente la anotación por parte del Deporteo Madero Ángel Ángel de Jesús Pereira aprovecha la oportunidad y manda un riflazo que deja sin oportunidad al portero y el Deporteo Madero ya se puso en el marcador esto está dos por uno todavía favorable al equipo equipo de hermanos y amigos servicio sale el arquero la pelota que se frena que bien la intervención defensiva y aquí viene Deportivo Madero falta clarísima el árbitro está señalando desde ahí se va a poner en circulación allá va la pelota el corte defensivo la pelota que se pierde por la línea de fondo será tiro de esquina y va a ejecutar el nombre del gol ya lo hace el cabezazo antes el portero puede venir el disparo ahora lo hace cerca solamente saque de meta en favor de hermanos y amigos pero ese balón pasó muy cerca amenazando con entrar a la portería tocando el conjunto de hermanos y amigos equivocan el pase ahora es Madero no finalmente hermanos y amigos recoge y después le pega bastante mal pelota hacia afuera saque lateral ya lo realizan y aquí viene el equipo de hermanos y amigos en el rebote del Deportivo Madero y de esta manera se está jugando buscando Deportivo Madero el empate en este encuentro en esta final estamos 2-1 disparo rebotado la pelota se va por la línea de fondo será tiro de esquina tiro de esquina por la punta de la derecha en relación al ataque del Deportivo Madero en corto con algunas dificultades Deportivo Madero tiene el control de la pelota ya perdieron la esférica el servicio hacia adelante allá va a toda velocidad Luis León la pelota finalmente que abandona el terreno de juego y después el portero pone en circulación rápidamente están abajo por una anotación este es el hombre del gol Ángel de Jesús Pereira y aquí viene Deportivo Madero en busca de la anotación del empate vamos a ver si lo logra están abajo 2 goles contra 1 Pereira se quita la marca manda servicio del otro lado corta bien la defensiva insiste el equipo de Madero que agarra todos los rebotes nuevo servicio la tiene hermanos y amigos en el despeje en el rebote hermanos y amigos que no le pone calma a la pelota el Deportivo Madero tiene el control de la misma por el lado de la derecha tocan en corto Jairo Baeza con este servicio y aquí viene el Deportivo Madero oportunidad disparo fuera pero eso es lo que tiene que hacer el Deportivo Madero intentar los tiros a media distancia buscando la anotación del empate la pelota prolongada esa es del portero sale jugando su aire y se queda con ella ante el arribo del jugador Hugo Pereira y aquí viene el Deportivo Madero pelota rebotada la tiene el conjunto de Madero la esférica que pega sobre la humanidad del árbitro finalmente la pelota sale el saque lateral es para Deportivo Madero que viste camisa en blanco con vivos en negro y calcetas en color negro sus rivales hermanos y amigos todos de blanco con algunos vivos en negro cortando la defensiva de hermanos y amigos pelota rebotada oportunidad bien se recuperó el jugador de Deportivo Madero y aquí está el hombre del gol conduciendo la esférica entre dos es difícil otra vez el equipo de hermanos y amigos con este número 24 David Félix que va hasta el área del tiro de esquina finalmente la pelota sale tiro de esquina cuando se va a realizar un nuevo cambio el árbitro que permite que se realice el cambio salió el número 17 y aquí viene el que va a ejecutar el tiro de esquina Roger Ramírez servicio rasante falla el imparo la pelota rebotada balón hacia afuera seguirá siendo para hermanos y amigos en esa oportunidad y seguramente el saque lateral hasta el área así lo hace el cabezazo que no llega sale el portero está fuera de su área tiene que deshacerse de la misma y allá va el servicio sale ahora el otro arquero bien justo al momento jugando bien su área y ahora por el sector de la derecha aquí está hermanos y amigos servicio que es cortado el toque de primera intención después se equivocan y aquí viene hermanos y amigos disparo bastante desviado será saque de puerta saque de meta para el deportivo Madero que está abajo dos goles contra uno el árbitro está señalando que se va a realizar un nuevo cambio ya se efectúa y aquí viene Deporteo Madero otro servicio largo hacia el frente pelota hacia afuera Deporteo Madero en el saque lateral están abajo por una anotación el gol que puso el encuentro al Deporteo Madero disparo rebotado tiro de esquina ahora por la punta de la izquierda viene el servicio bien el arquero midiendo bien quedándose con la pelota y rápidamente cediendo a este número 24 David Félix se quita al primero toca a la llegada de su compañero oportunidad el disparo bien tapado oportunamente el cruce por parte de Jonathan Castro la pelota hacia afuera será tiro de esquina tiro de esquina por esta punta de la derecha en relación al ataque de hermanos y amigos pelota que pasa de largo disparo gol no tiro de esquina solamente el efecto visual la pelota que pega en la red pero por la parte de afuera tiro de esquina viene el servicio rasante corta la defensa allá va a buscar el número 10 que cambia rápidamente el juego aquí viene Deporteo Madero pero no controló adecuadamente y se perdió la sorpresa se perdió la oportunidad el saque lateral rápidamente para Deporteo Madero que tiene prisa está abajo por un gol el toque para este número 3 disparo se va muy por encima será saque de puerta saque de meta para el equipo hermanos y amigos otro cambio que se realiza aquí en este fútbol pueden entrar y salir los jugadores así es que el partido está detenido momentáneamente saque de meta se va a reanudar el partido ya se hace pelota hacia afuera Deporteo Madero tendrá el saque lateral aquí está hermanos y amigos con esa oportunidad se resbala el jugador el árbitro está señalando la falta no se resbaló alcanzó a hacer contacto el defensor con el delantero y por eso el árbitro central está sacando tarjeta preventiva así es que hermanos y amigos tendrá la oportunidad 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 que se abre para el conjunto de hermanos y amigos en esta en este tiro libre aquí viene el servicio la pelota se va por la línea de fondo será saque del puerto en corto el jugador del Deporteo Madero jugando desde su sector defensivo Jairo Baeza largo el servicio bastante largo buscando por allá Ernesto Torres la pelota que finalmente es para Deporteo Madero aquí está el Deporteo Madero con la oportunidad servicio a media altura el rechace que no llega oportunidad disparo que es tapado y aquí viene hermanos y amigos en el control de la pelota se cruza bien el defensor pelota hacia afuera el saque es para hermanos y amigos 2 a 1 está ganando hermanos y amigos al equipo Madero el saque lateral el corte es malo oportunidad aquí puede ser sale el arquero se abre el espacio no lo dejan disparar aquí viene el conjunto de hermanos y amigos pelota rebotada insiste el cuadro de hermanos y amigos oportunidad disparo bien el arquero no se vence le mete bien las manos si controla la esférica tomando su tiempo el equipo de Madero va hacia adelante el desborde por el lado de la derecha peleando el jugador de hermanos y amigos entrada al balón según lo que se aprecia por el señor árbitro vamos a ver finalmente que es lo que marca bueno pues el jugador número dos de hermanos y amigos cristian de la cruz tendido sobre el terreno de juego hay que recordar que en caso de empate en el marcador se irán a tiempos extras y de persistir el empate vendrán las tandas de penales Moyenzo va a reanudar el partido va a poner en circulación hermanos y amigos el árbitro dice adelante y allá va el servicio buscando a este número 24 David Félix la pelota que se pierde por la línea de banda rápidamente el Deportivo Madero pone en circulación Ernesto Torres con ese servicio corta la defensiva la pelota hacia afuera el saque lateral es para Deportivo Madero rápidamente ponen en circulación aquí viene el conjunto de Madero entrada bastante fuerte el árbitro está señalando y va a haber tarjeta preventiva amonestación para Edwin Torres por esa entrada al jugador del Deportivo Madero que ya se reincorpora va a poner en circulación Jairo Baeza desde el punto en donde se cometió la falta el portero acomodando a la barrera defensiva de solamente un hombre viene el servicio corta el hombre que estaba en la barrera otro servicio al área insiste el Deportivo Madero en busca de la anotación que le dé el empate otra vez el conjunto de Madero pelota rebotada este es David Félix que pierde la pelota Jairo Baeza que cede y aquí viene el conjunto de Deportivo Madero pelota rebotada hacia afuera el saque es para el conjunto de Madero en el tiro de esquina oportunidad para Deportivo Madero viene el servicio sale el arquero con una mano suelta pero ahí atento a la jugada está su bloque defensivo disparo bastante desviado la pelota hacia afuera le brincó al jugador del Deportivo Madero y la pelota siguió su viaje será saque de puerta el marcador continúa 2 a 1 en favor de hermanos y amigos jugando de esta manera parecía falta el árbitro dice adelante el toque justamente donde se encontraba el jugador de hermanos y amigos la pelota que alcanza salir del terreno de juego será saque lateral pelota nuevamente hacia afuera el saque lateral es para el Deportivo Madero ponen en circulación aquí viene el conjunto del Deportivo Madero que ya perdieron la pelota pelean ganan la esférica otra falta otra falta poquito atrás de la media cancha y seguramente la pelota hasta el corazón del área prefieren jugar en corto y ahora sí la pelota al corazón del área corta la defensiva pelota hacia afuera saque el lateral para Deportivo para Deportivo Madero que pone en circulación rápidamente puede salir el servicio el cabezazo que no llega porque se interpone bien la defensiva por parte de Cristian de la cruz tocando su pelota en sector defensivo el Deportivo Madero este es el hombre del gol Ángel de Jesús Pereira aquí viene el Deportivo Madero servicio rasante pelota rebotada sí señor es tiro de esquina es tiro de esquina por la punta de la derecha en relación al ataque del equipo del Deportivo Madero viene otro servicio la pelota que abandona el terreno de juego será saque de puerta para hermanos y amigos que continúa al frente en el marcador dos goles contra uno aquí viene hermanos y amigos a toda velocidad en busca del gol que sentencia el partido buena la barrida excelente la barrida de Jairo Baeza mandando a tiro de esquina aunque el árbitro dice que en última instancia le pegó al jugador de hermanos y amigos y por eso fue el saque de meta servicio hacia adelante corta la defensiva y aquí viene hermanos y amigos otra vez hay una falta el árbitro está señalando así es que se abre la oportunidad para hermanos y amigos cuando se va a realizar un nuevo cambio colocando el señor árbitro a la distancia al bloque defensivo aquí viene el servicio el cabezazo que no llega la pelota que se va por la línea de fondo será saque de puerta y rápidamente pone en circulación deportivo Madero en busca del gol que le dé el empate y que mande esto a tiempos extras tomando su tiempo tocando la pelota de esta manera y aquí viene el deportivo Madero con esta oportunidad pelota rebotada y finalmente resuelve hermanos y amigos pelota a la deriva aquí viene hermanos y amigos con la oportunidad vamos a ver ahora si el disparo viene el arquero aguantando hasta lo último y quedándose con la pelota perdieron la oportunidad los hermanos y amigos de sentenciar el encuentro el disparo viene el arquero se está moviendo del otro lado pero alcanzó a reaccionar para quedarse con la pelota aquí está David Félix oportunidad el disparo fuera la pelota pasó muy cerca y aquí presionando desde la salida el equipo de hermanos y amigos el árbitro dice adelante barrida enérgica pelota hacia afuera tiro de larga distancia la pelota hacia afuera tiro de esquina alcanzó a desviar un defensor y el tiro de esquina ahora por la punta de la derecha en relación al ataque del deportivo Madero viene el servicio el cabezazo fuera la pelota salió desviada será saca de puerta seguimos 2 a 1 en este marcador en este partido aquí viene hermanos y amigos vamos a ver si puede alcanzar la pelota si lo hace pero la cobertura es bastante buena por parte del jugador de deportivo Madero en el rebate favorece hermanos y amigos finalmente la pelota hacia afuera el saca de puerta es para el conjunto del deportivo Madero que ya realizan el saca de meta rápidamente falta el árbitro está señalando está muy cerca de la jugada vamos a ver qué es lo que hace aquí el equipo de hermanos y amigos hay dos jugadores sobre la pelota la oportunidad que se abre y después el portero que se cae el mismo se lesionó y finalmente se reincorpora aquí está el toque sale bien la defensiva de hermanos y amigos y aquí puede sorprender atacan dos defiende uno ya se incorpora la defensiva de el equipo Madero oportunidad de hermanos y amigos la pelota que es desarmado pero el árbitro está deteniendo las acciones porque hay un jugador lesionado por parte del equipo deportivo Madero así es que ya entraron a atenderlo cuando hermanos y amigos estaba al ataque sigue el jugador sobre el terreno de juego y lo más seguro es que ya no pueda continuar en el partido así es que ya lo ayudan a reincorporarse al jugador de hermanos si amigos perdón de el deportivo Madero que poco a poco va abandonando el terreno de juego se va a reanudar el partido ojalá y solamente sea el golpe y puedo continuar jugando así es que se va a reanudar el partido justamente en donde el árbitro paró las acciones aunque prefieren que sea en la media cancha y seguramente Deportivo Madero regresará deportivamente hablando el balón muy bien pues aquí Deportivo Madero con la pelota desde el sector defensivo Deportivo Madero servicio hacia adelante allá corta la defensiva pelota con David Félix tocando en corto y después quisieron devolverle la pelota llega hasta donde se encuentra el cancerbero que rápidamente realiza su despeje antes el conjunto de hermanos y amigos y después se equivocan insiste el conjunto de blanco oportunidad aquí pelota hacia afuera saque lateral para hermanos y amigos aquí está el conjunto de hermanos y amigos oportunidad de forda por la banda barrida enérgica buena limpia será tiro de esquina por la punta de la derecha aquí viene la oportunidad servicio a media altura rechaza la defensiva remate de larga distancia y después el gol gol del número dos cristian de la cruz anotando desviando la esférica en ese disparo y dejando sin oportunidad al portero y hermanos y amigos está al frente tres goles contra uno aquí viene Deporteo Madero balón rebotado y aquí está otra vez es el conjunto de hermanos y amigos pelota que la tienen con su control y aquí viene hermanos y amigos a toda velocidad hasta la línea de fondo se le acabó el terreno de juego y será saque de puerta una gran anotación parece ser que esto ya está sentenciado vamos a ver qué dice Deporteo Madero enérgica la entrada por atrás y sí se tiene que ir porque la entrada fue por atrás y el árbitro tiene que sacar la tarjeta roja expulsando al jugador y aquí Deporteo Madero tiene la oportunidad de acortar distancia así es que la expulsión es para el número 22 Guillermo Castro que se va expulsado por esa entrada por atrás al jugador Deporteo Madero el árbitro haciendo la indicación que no se puede mover la pelota hasta que él haga sonar su silbato colocando a distancia el bloque defensivo de tres jugadores aquí viene el disparo la pelota rebotada precisamente en el bloque defensivo insiste Deporteo Madero otro servicio esas del arquero se queda tranquilamente con la pelota el árbitro está dando por finalizado el partido hermanos y amigos son los campeones de la liga de fútbol del fraccionamiento las rosas vencen al Deporteo Madero tres goles contra uno nosotros hacemos una pausa gracias y hasta la próxima después del corte más de Autoridad Deportiva TV para el segundo lugar que es Bebedores de Madero que corresponden tres mil pesos un representante del equipo Bebedores de Madero que pase con el presidente de la liga el señor Gerardo Reyes para hacer entrega del premio respectivo al señor Juan Pablo que han hecho un buen papel en esta liga llegando a buen término una muy buena final y bueno pues un representante del equipo de Bebedores de Madero para que pase a recoger su premio del segundo lugar de Daniel Gato de Daniel Gato pues muchas muchas felicidades al equipo Bebedores de Madero que fue un digno rival un equipo muy competitivo por algo llegó a la final la suerte no les correspondió a ellos y bueno pero si fueron unos dignos rivales unos un equipo que complicó la situación pero finalmente no les alcanzó para campeonar en este título en esta ocasión vamos a premiar a los campeones goleadores que son dos dos campeones goleadores en esta ocasión a cada uno de ellos se les va a repartir el premio que se había mencionado en la convocatoria y es César Acopa del Super Hernández y Venancio Ortiz del equipo de Macultepec ellos son los que conquistaron el título de goleo de este torneo un representante o ellos que pasen para recibir su premio respectivo con un símbolo beso beso muchas felicidades gracias a los campeones goleadores que también hicieron su mérito para conquistar el título y ahora vamos a premiar pues al equipo campeón de este torneo muchas felicidades hicieron un esfuerzo bastante importante durante todo el torneo que lo confirmaron en la final ganándole a Bebedero de Madero tres goles contra uno el campeón hermanos y amigos un representante del equipo que pase a recibir el premio correspondiente y muchas felicidades ¡sí que te pongan a la Biblia mar! ¡sí que te pongan a la Biblia mar! ¡sí que te pongan a la Biblia mar! ¡sí que te pongan a la Biblia de Madero ¡sí que te pongan mi verdad ¿qué pasa con la Biblia? ¡no hay la Biblia! ¡sí que era la Biblia ¡sí que era la Biblia No lo quiero un chico. Agarren al papi, agarren al papi que se les va a caer que tiene el varo. Nosotros lo que tenemos es deuda. Nos resta agradecerle a la gente que está al frente de la liga por haber llegado al final a un buen término, a una gran final. Gente que se comportó a la altura frente a que uno se dio a un equipo y otro a otro. Fueron muy educados. Muchas felicidades al señor Gerardo Reyes, a Juan Pablo que han llevado a buen término la liga. Y ojalá que se mejore lo hecho este torneo para el siguiente y que la gente, así como el equipo campeón, se quede satisfecho de lo que expresa. Muchas felicidades. Felicidades del equipo campeón. ¡Bravo! 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 Los dueños del equipo hermanos y amigos, campeones de la liga de fútbol del fraccionamiento a las rosas! Creo que un partido muy emotivo. Se llevaron el triunfo, hicieron los goles, aprovecharon los errores y justo se llevan el título de este torneo. Sí, pues los chamacos se pusieron las pilas, ya era segunda oportunidad. La vez pasada ellos nos dominaron, ganaron en serie de penales, pero ahora, gracias a Dios, la suerte a nosotros nos favoreció. Los errores de ellos, nosotros los supimos aprovechar y esa fue la diferencia. El equipo del Deportivo Madero estuvo, cuando estaba el marcador dos por uno, estuvo encima de ustedes, tratando de conseguir esa anotación. Finalmente, se comportó a la altura la defensiva, evitando cualquier problema y se alzan al final del triunfo, aprovechando un error. Sí, era la orden que ellos tenían, que en un momento dado que ellos se nos fueran, que nos echaran atrás, porque en realidad no fue que nos echamos atrás, ellos nos echaron atrás y era tratar de sacar el partido y en un contragolpe tratar de vacunarlos y gracias a Dios se dio. Oiga, una final que llamó mucho la atención. Mucha gente se dio cita en este campo para presenciar este partido por el título y muy ordenada la gente, ¿no? O sea, guardando todo el respeto posible y apoyando al equipo de su preferencia, ¿no? Sí, gracias a Dios la afición siempre ha sido aquí educada. Sí, hay sus cositas, pero la afición siempre se comporta bien. Los dos, afortunadamente los dos equipos eran de la ranchería y más por eso cualquiera de los dos que ganara era bueno. Ahora bien, hermanos y amigos, ¿qué proyectos tiene para el siguiente torneo? Pues aquí estamos pendientes, igual van a tirar la convocatoria ahora, nosotros vamos a seguir. Tenemos otra liga en Tabultea de las Sabanas, pero nosotros vamos a seguir firme aquí, apoyando a Reyes y esperamos que se sumen más equipos. ¿Algo más que quiera agregar? Pues le felicito a todo mi equipo, también felicito al equipo de ellos. Fue un buen partido y que a festejar todos. Gerardo de Reyes concluye un campeonato más y de buena forma. Claro que sí, bendito Dios, terminamos bien y es lo que queremos seguir participando en esta liga, invitando a más equipo para que ellos, pues lo que nos gusta a nosotros es el fútbol. Y bueno, esto es lo que nosotros tenemos para ofrecerle a la gente. Y ojalá y vengan más equipo a participar aquí en el torneo. Vamos a remodelar el campo, si Dios quiere, este año para seguir armando un buen buen torneo y la premiación sea más de lo que se va a ofrecer en este año, por decirlo así. Y arrancamos en enero nuevamente, si Dios nos lo permite. Bueno, mucha gente se dio cita en la final. Claro que sí, pues la verdad que le agradecemos mucho a la gente. Tenemos mucha gente, la mayoría es de aquí de la ranchería, Medellín, La Boca, Zapotal. La gente de Las Rosas, igual que bueno, siempre ha estado con nosotros, participando con los equipos. Y es lo que queremos, invitar que vengan más de las otras comunidades para que esto salga un poquito más grande el torneo. Señor Juan Pablo, ¿cuántos equipos participaron en este torneo? Hasta ahorita fueron 15, pero salieron 2 y quedaron 13. Todo un éxito el torneo. Fue un éxito porque hasta la final resultaron los 13 los equipos y aguantaron. Todo fue concluyendo como debía de ser, eliminando uno por uno hasta que se dio la final hasta ahorita. Muy bien, una final bastante interesante, ¿no? La que se vivió hoy aquí en el campo. Así es, muy rápida y muy fúrica para cada equipazo, que los dos son buenos para una buena final. Muy bien, señor Gerardo, ¿algún proyecto que tenga la Liga para mejorar y llamar la atención y vengan más equipos participantes? Claro que sí, pues de entrada la mejoría del campo que arrancamos este año, si Dios quiere, para remodelar el campo. Y bueno, la premiación pues va a incrementar un poco más. Y bueno, la inscripción no es mucho, que ya se dará en su momento, pero tratamos de que la gente pague menos y gane más. Oiga, y las chamacas de animación muy bonitas, ¿no? Animando todo el partido a la final. Efectivamente, aquí están las muchachas apoyándonos, que bueno, es lo que queremos, ¿no? Que la gente vea el ambiente que tenemos, más que nada el ambiente familiar. Muy bien, ¿algo más que quieras agregar? Pues invitar a la gente que siga participando con nosotros, es lo único. Y que sea lo que Dios quiera el año que viene. Muchas gracias. A ustedes.